¿Ustedes creen que Televisa, o Azteca, o Imagen, o El Reforma, o Excélsior, o Milenio, o Universal, defendieron el interés general, el interés del pueblo? Nada, apoyaron, apoyaron este robo, por eso siempre hablamos de delincuencia de cuello blanco, porque ya nos tenían también mal acostumbrados, ya nos habían metido en la cabeza de que el ratero, el ladrón, era el que se robaba una gallina, que se robaba un cilindro de gas, que se robaba una bolsa en el mercado, y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad, los saqueadores de México. El 8 de diciembre, mande, a ver, estas eran las comisiones, y aquí empieza la reforma. Y miren lo que han bajado, y esto es lo que han ahorrado. Yo decía 30 mil, no, son 166 mil, ah, sí, sí, pero el 24, sí, 41 mil. Pero fíjense, cuando tomamos la decisión dijimos, vamos a… así cobraban, y los más bajos entonces eran Chile, Estados Unidos y Colombia, entonces dijimos, vamos a poner una fórmula que tiene la ley equivalente a la media de lo que cobran en Chile, Estados Unidos y Estados Unidos y Colombia, y este es el resultado. robo, robo se llama eso, en despoblado, a la vista de todos. Cuando los medios informaron sobre esto, cuando el Poder Judicial, los jueces, los magistrados, los ministros intervinieron, y claro que habían amparos y controversias y siempre las rechazaban. Ahora, ahora vamos a verlo, continuamos. 12 de diciembre. Lo del FOAPROA, ya lo dije. Así es lo que lo vemos en el 8 de diciembre. Aquí el 8 de diciembre del 2005, ya durante el FOXismo, PRI y PAN reformaron la Ley del Impuesto sobre la Renta para conceder a las grandes corporaciones económicas, financieras, el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100 por ciento de sus contribuciones. Y esto implicaba mantener la condonación de impuestos. ¿Cuánto tiempo engañaron de que los que se buscan la vida como pueden, los ambulantes, los que ponen un pequeño negocio, eran los causantes de que no se recaudara, de que no se lograran finanzas públicas sanas, fuertes? ¿Cuánto tiempo engañaron diciendo eso, que había que aumentar el padrón de contribuyentes? ¿Cuándo lo que sucedía es que los de arriba no pagaban impuestos, se les condonaba el pago de impuestos? ¿Quieren que pongamos la lista de cuánto condonaban y a quiénes? ¿La pones? Por eso es el enojo, pero fresco disculpa. Antes de que busquen eso, a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!